Buenas noches mi amor, desde que te conocí aquella vez, en aquella esquina, con solo que mis ojos vieron tu carita, me enamoré de ti, desde ese día flechaste mi corazón, cuando te toqué por primera vez tus manos, sentí que me desmayaría, sentí un eterno frío en mi cuerpo, pero ese frío era de amor, sentí que mi cuerpo temblaba, y sentía maripositas en el estómago, entonces, desde ahí supe, que era el verdadero amor, nunca había sentido una sensación así, como ese día que te conocí, te amo con todo el alma, y te amaré hasta la muerte.